Voy a cantar un corrido Antes de que se haga tarde Voy a cantarles la historia Del señor Carlos Hernández Sin tener ningún motivo Lo mataron dos cobardes Sin tener ningún motivo Lo mataron dos cobardes A las cuatro de la tarde Él se fue con su mujer Iban en su camioneta Más allá de San José Pero no se imaginaba Lo que le iba a suceder Pero no se imaginaba Lo que le iba a suceder Salieron dos individuos Luego le hablaron a Carlos A su mujer la balearon Con un balazo en el brazo No los podían conocer Porque iban enmascarados No los podían conocer Porque iban enmascarados Así herida como estaba Ella abrazó a su marido Dejelo, no se lo hielen Que no ven que ya está herido Los millones que me pidan Ustedes cuenten conmigo Los millones que me pidan Ustedes cuenten conmigo Carlos, luego que los vio Sintió un coraje tan grande Por no llevar su pistola Así para demostrarles Así no se matan los hombres Como ustedes de cobardes Como ustedes de cobardes Así no se matan los hombres Como ustedes de cobardes El negro era un hombre bueno Pero de valor sobrado Si hubieran estado parejos También se hubieran jugado Pero no llevaba nada Por eso es que lo mataron Pero no llevaba nada Por eso es que lo mataron Luego llegó la noticia A Cocho, a Pai, donde quiera Su familia lo buscaba En montes y carreteras También a los delincuentes Los perseguían como fieras También a los delincuentes Los perseguían como fieras Como ya era de noche Ya nos siguieron buscando A otro día por la mañana A las cinco lo encontraron En terrenos de San José Y en su rostro se iba a lazo En terrenos de San José Y en su rostro se iba a lazo Lo llevaron a Cocho, a Pai, para poderlo velar Le lloraban sus hermanos Sus hijos y su mamá A las diez de la mañana Lo llevaron a enterrar Lo llevaron a enterrar A las diez de la mañana Lo llevaron a enterrar El 28 de febrero Del año 91 Mataron a un hombre bueno No había motivo ninguno Cuando estaban en problemas Los acaban el apuro Cuando estaban en problemas Los acaban el apuro Ya con esta me despido De la gente que me oyó Adiós Cochoapa querido El negro ya se murió También los que lo mataron Su muerte ya se vengó También los que lo mataron Su muerte ya se vengó ¡Suscríbete al canal!